¡Hola niños, niñas y niñes! Soy María Alegría, la Cuenta Cuentos, y les quiero invitar a un viaje a todos ustedes, niños, niñas y por supuesto a los adultos con alma de niño también. Bien, hoy día les invitamos a viajar con esta historia que se llama El Regreso a Casa de Nicanor, el loro hablador. Así es que paren muy bien sus antenas, abran sus ojos y sus orejas, pero sobre todo su corazón, porque esta historia ya va a comenzar. Y un hermoso mensaje para salvar a nuestros bosques nos va a dejar. Pero señora Paroma, si le voy a pagar el alquiler, lo que pasa es que no me han ido ningún seguro. ¡Vamos! ¡Pero cómo! La ciudad tiene tan pocos árboles que la plus valía y los alquileres están por la nube. No entiendo nada. ¡Viene una clienta! ¿Seguros? 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 ¿Quiere un seguro de salud? ¿Plan de alimentación? ¿Seguros de telefonía móvil? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está ofreciendo usted? ¿Seguros que era un seguro? ¿Quién es usted? ¿Qué hace vendiendo cosas como un ser humano? ¡Yo soy un ser humano! ¡Yo soy un exitoso vendedor de seguros, señora! Yo lo estoy mirando y ustedes son... ¡Ah, sí! Soy un loro hablador. Me dio las plumas y que me saqué la chaqueta. Hacía un calor en esta ciudad. ¡Ay, te vi las plumas y te descubrí porque yo sé mucho de la naturaleza! Pero no entiendo. ¿Qué hace acá, en medio de esta ciudad llena de cemento, un loro hablador? Sí, lo que pasa es que en mi casa, en mi lugar maravilloso, porque sí, señora, yo soy el loro hablador y soy de un lugar de un bosque frondoso, pues se llama El Impenetrable, en la provincia del Chaco, en la Argentina. ¡Qué hermoso su hogar! Pero entonces explíqueme por qué vino a parar acá, si su hogar debe ser mucho más hermoso y entretenido que esta ciudad llena de cemento. ¡Claro que es mucho más hermoso! Pero de un día para otro todo empezó a cambiar. Los árboles empezaron a desaparecer. No teníamos dónde comer, dónde dormir. Llegó un momento que hasta empezó a caer agüita, una agüita maravillosa, pero se transformó en una inundación. Todos los animales tuvimos que salir copados para todas las ciudades. Tuvieron que escapar todos de su hermoso hogar, pero eso es terrible. Y sus amigos, los otros animales del bosque, del Impenetrable, ¿qué hicieron? No, todos se fueron a la ciudad. De hecho, están acá. Algunos que están trabajando en el comercio ambulante, otros que están trabajando acá en el supermercado o de hamburguesas. Así que cuidado, cuando vaya a comer una hamburguesa, ahí pide un combo porque le toca al oso del miguelo y le da una trompada que ahí no me diga. ¡No! Ustedes deben volver a su hogar. Yo te quiero ayudar a ti y a todos tus amigos animales de El Impenetrable. A que vuelvan debemos encontrar una solución porque esto les puede hacer mucho daño a ustedes y a todo nuestro planeta. No, señora. Yo lo que necesito es vender seguro porque si no, la paloma no va a dejar dormir los días a la noche. ¿Pero qué está pagando alquiler un árbol en la ciudad? No, esto está todo cambiado. Pero escúcheme, ¿cuál es su nombre? Soy Nicanor, el loro, hablador. Muy bien, Nicanor. Yo les voy a ayudar a su bosque a recuperar y para eso usted necesita algunas cosas recordar. Debemos recordar qué pasó para construir la historia y resolver el misterio de por qué los árboles están desapareciendo en El Impenetrable. Vas a recordar y yo te voy a ayudar a tu bosque a salvar. Ya, pero primero me compro un plan. No, primero vas a recordar y unas preguntas te voy a hacer para que lo hagas. ¿Será, Pío? ¿Qué fue lo primero que pasó, Nicanor? Unos ruidos muy fuertes que nunca habíamos escuchado. ¿Y luego qué vino? Un día amaneció y vimos el sol por completo porque antes veíamos solo un poco porque había tantos árboles que no estaba a la luz del sol. Y un día empezó a llover, como siempre, pero esto fue distinto porque se empezó a inundar y yo me asusté y me empecé a ahogar. Entonces llegó mi amigo el chacareté y llegó también el oso hormiguero y otros animales y me salvaron y tuvimos que escapar. ¿Y por qué no vinimos a la ciudad? Porque vimos también que todos los poblados a su alrededor empezaron a inundarse también y la gente también tuvo que salir de ahí y meterse en la ciudad. Es por eso que estamos acá fingiendo ser humanos para poder sobrevivir. Ay, ay, tranquilo, Nicanor, loro hablador. Yo te voy a ayudar. Te quiero decir algo. Yo soy María Alegría, la cuenta cuentos y en las historias siempre he encontrado respuestas. Te voy a llevar a un lugar que es de mis favoritos donde vamos a encontrar una solución para tu voz, que estoy segura. ¿En serio, María Happy? En los libros vamos a encontrar qué hacer. ¡Claro que sí! ¡Oh, vamos, María Happy! Ten esperanza, no te eches a morir, que tienes que seguir volando. Pero mira qué linda biblioteca tenés, María Happy. ¿Te gustan los libros, Nicanor? Sí, me gustan mucho, pero no sé leer. ¡Ay, en serio! ¡No! Pero no te preocupes, yo te puedo contar todas las historias, Nicanor, porque yo me dedico a eso, a buscar historias para contarlas. ¡Oh, me encanta! Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la mejor manera que tenemos de conocer el mundo y aprender es leyendo. Y comprender el mundo nos ayuda a cuidarlo, por eso es tan importante. Así que por eso te he traído hasta acá, Nicanor, porque no solo para que veas mi biblioteca de libros, sino también, mira. ¡Oh, qué bonitas son! ¿Qué ves acá? Son, este, la tengo acá, la tengo a la punta del pico, aquí, aquí. ¿Cómo se llama este? ¿Con qué letra empieza? M. 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 Marsupiales. No, con el nombre de maletas. ¡Ah, maletas! Son maletas, valijas, vacas, hasnesanini. ¿En qué idioma es eso? No, es una cosa que se habla ya en mi bosque. Ah, en el bosque. Bueno, Nicanor, esta es mi biblioteca de historias importantes. Estas maletas parecen comunes y corrientes, pero dentro de ellas, si tú las sabes, mágicamente aparece una historia mágica y sorprendente de nuestro mundo. Por eso que acá estoy segura que podremos encontrar la maleta de tu bosque y saber qué está sucediendo con él, porque están desapareciendo los árboles misteriosamente. Ah, perdóname, pero vos me estás diciendo que en esta maleta se encuentran las historias más increíbles de la historia del mundo y de la humanidad. Exactamente, eso es lo que te acabo de decir. Ah, viste que entiendo el tiro. Ah, sí, eres muy rápido, así que, Nicanor, tenemos que buscar, tenemos que buscar si es que aquí está la historia de lo que está pasando en tu bosque, que es impenetrable. Ah, sí, por favor, quiero volver a mi casa, el impenetrable, que ahora es penetrable y no sé por qué. Está todo inundado, está todo mal. Ya, pero tranquilo, no te pongas a llorar, no, cuidado que tus alitas se van a caer de la tristeza. Mira, Nicanor, pásame tu chaqueta, ponte cómodo, yo la voy a colgar en nuestro perchero especial. Y entonces, tú te vas a acomodar y una solución estoy segura que vamos a encontrar. Mira, me dijiste que no sabías leer. No, sí, sí, aprendí, aprendí algo, sí, sí. Oh, mira lo que dice ahí, mira, el calentamiento global, es la historia, el calentamiento global, es calentamiento, mira, la historia del Big Bang, el inicio de todo. Así es. Oh, mira, ¿por qué el mar es azul? Otro día podemos descubrirlo. Oh, mira, el impacto positivo de cuidar un árbol. Claro, porque es muy importante. Sí, oh, ¿qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué quiere la niña? Bailar. ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Ay, ya, pero, Nicanor, no me desconcentres. Perdón, a ver si te sigue el juego nomás. Sí, no, es que esta misión es muy importante, yo me entusiasmo con las historias, pero esto corresponde a misceláneos, no tiene nada que ver con lo que estamos ahora investigando. Perfecto. Tu bosque. A ver, vamos a seguir buscando. No. No, mira. Es la historia del impenetrable. Bien, Nicanor, la encontramos ahora conociendo lo que está sucediendo. Seguramente vamos a comprender y una solución para salvarlo vamos a tenerlo. Y con eso vamos a poder salvar mi tierra, mi casa, mis bosques, mis árboles. Estoy segura que sí, Nicanor, la mejor manera es aprendiendo para encontrar una solución. ¿Me lo prometes? Sí, te prometo que voy a intentarlo. Porque allá en el barrio tenemos una técnica para que se cumpla la promesa que le haces a otras personas. ¿Ya? ¿La vas a hacer conmigo? La voy a hacer contigo. Perfecto, así. ¿Promesa? ¡Todo sea por salvar la naturaleza! ¡Promesa! ¡Promesa! ¡Allá vamos, impenetrable! Vamos a conocer la historia. Muy bien, Nicanor, prepárate porque vamos a conocer la historia de lo que está sucediendo en el impenetrable. ¡Un, dos, tres! ¡Guau! ¡Pero mirá qué lindo lugar! ¿Te suena conocido? ¡Por supuesto! Es el impenetrable chaqueño. Es donde yo vivía con mis amigos. Vivíamos tranquilos, todos con mucha vegetación. Todo muy copado, muy tranqui, tomando matecito, en un ambiente armónico, sí. Claro que sí, aquí vivían ustedes, conviviendo respetuosamente con su ecosistema. Claro, mira, y lo cruzaba ahí, tranqui, el río, el Bermejo, el Bermejito, el Teuco. ¡Ay, qué hermoso! Lleno de agua. Y estaba tan lleno de vegetación que era realmente impenetrable. Por eso se llama así. Sí, era impenetrable. No se podía ver hacia abajo y por eso ustedes estaban tan seguros. Aquí me parece, eso sí que faltan algunos árboles. Sí, había mucha vegetación, muchos árboles, permiso. Claro, porque este lugar, tu bosque chaqueño estaba lleno de árboles de distintos tipos, como el algarrobo, el quebracho, el guayacán, el mistol y hasta algunos diferentes tipos de cactus. Todo muy hermosamente. Pero ¿sabes qué pasó? Un día, algunos humanos empezaron a llegar con unas máquinas llamadas topadoras que sonaban... Sí, ese es el sonido que nosotros escuchábamos. Claro, ese era el sonido que tú sentías con tus amigos. ¿Y sabes qué hicieron? ¿Qué hicieron? Empezaron con esa máquina a sacar algunos árboles. Muy mal, porque no le pidieron permiso, ni Canor, ni a ellos, a los árboles, ni a la tierra, ni a ninguno de los animales que vivían en este ecosistema. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué es lo peor del fruto? Que no hablaron con la tierra. Lo que pasa es que a muchos humanos les cuesta hablar con ella y respetarla. Pero de a poco vamos a lograr que comprendan que eso no está bien. Y hoy aquí estoy viendo todo, ni Canor. No solamente hicieron eso, sino que no contentos, empezaron a volver cada vez más con la topadora a sacar... No, no se los lleve. Y más así. No. Y más... Y la calle me pido a un serio. Árboles, pum, los dejaban en el suelo y luego se los llevaban, dejando cada vez más penetrable tu hogar el impenetrable. ¿Sabes para qué hacían eso, ni Canor? No, no tengo idea. Solamente para tener grandes terrenos y así poder dedicarse a la ganadería, pero de una manera muy, muy, muy indiscriminada. Sin ningún respeto por tu ecosistema, ni Canor. ¿Pero por qué hacen eso, humanos? Ay, es que ya te digo, los humanos debemos aprender mucho, mucho de la naturaleza aún. Si tú era muy tranquilo. Eso provocó. Ya estoy viendo, ni Canor. ¿Qué pasó? Por ahí escucho un sonido de tormenta, ni Canor. Sí, me encantaba ese sonido porque era como que caía la agüita y lo pasábamos re bien, pero de un día para otro el agua se transformó como una especie de enemigo de nosotros y nos sacó de una. No sé qué pasó. Yo te voy a explicar por qué pasó eso, ni Canor. Antes que llegaran los humanos con sus topadoras, estaban sus árboles y cuando llovía y caían las gotas... ¡Ting! Ayúdame con esta gota. ¡Caían las gotas! ¡Ting! Rebotaban en los árboles y a ustedes abajo les caían pequeñas gotas y rocío. ¡Claro! No se inundaba, pero cuando las topadoras, ¡fum! Derrumbaron los árboles, las gotas llegaron cada vez más copiosamente hasta provocar tremendas inundaciones. Ya no eran charcos de agua los que ahí se quedaban. Empezó a provocarse unas grandes inundaciones. ¡Oh, sí! Que hicieron que todo tu ecosistema quedara inundado. ¡Oh, sí! Y es por eso que tú, junto a todos tus demás amigos vecinos, tuvieron que escapar del impenetrable. Es verdad, sí, tuvimos que escapar, yo no lo veo hace mucho tiempo, ya no tenemos, y como no tengo wifi, no me puedo comunicar con eso, no sé ni siquiera cuál es el mes en guerra de Dios. Ahora los vamos a ir a buscar, Nicanor, tranquilo, porque juntos debemos encontrar una solución. También debemos detener que sigan sacando los árboles, porque esto no pasa solo en tu hogar. Pasan muchos bosques del planeta y eso termina por destruir los ecosistemas. ¿Qué pasó, Nicanor? ¿Qué pasa, Nicanor? Pero, Nicanor, yo pensé que ibas a estar contento porque ya hemos comprendido y la mejor forma de solucionar es aprendiendo. ¿Qué pasa? No, para la manera de vida, lo que pasa es que yo sé y no creo en estos sentimientos, me gusta mucho que quieras ayudarnos, pero somos dos personas, perdón, más encima es una persona y un pájaro, y estos son unos motos gigantes, son, no sé si podemos los dos solos salir con esto. Pero, Nicanor, no llores más que se te van a caer tus alas de pena. Nicanor, escúchame, te tengo que contar una tremenda noticia, Nicanor. No es como tú dices, no estamos solos. ¿Y dónde hay más gente? Allá, allá está lleno de los seres más poderosos del mundo, de niñas y niños increíbles que estoy segura que nos van a ayudar. Ellos le van a contar a sus mamás, papás, tíos, tías y todos juntos, juntas y juntes, vamos a encontrar soluciones para salvar tu bosque y los bosques de todo el planeta. Oh, qué maravilloso, por favor. Hagamos algo para salvar todo lo de mis amigos, lo mío, lo tuyo, lo nuestro, porque todos somos parte del mismo ecosistema, ¿cierto, Mari Happy? Exactamente, Nicanor. Allá se les van a ocurrir las mejores ideas porque ellos son los más geniales. Vamos a poder encontrar una solución. Ustedes allá tienen que ayudarnos con un dibujo, con ideas creativas, con proyectos para encontrar soluciones y detener esto que está sucediendo. ¿Se van a sumar? Yo estoy segura que sí, Nicanor, porque los socios de Greenpeace, desde los niños, niñas y niñas, hasta todos los adultos, tienen así un tremendo corazón y aman a nuestro planeta. Así que tranquilo. ¡Sí! Los esperamos, ¿cierto, Nicanor? Por favor, para salvar el hogar de Nicanor.